El hambre en Venezuela no distingue edades. Jóvenes, adultos y abuelos sufren la misma crisis. La pobreza ha llegado a todos los estratos de la sociedad y se ha convertido en una realidad de nuestro país. La muestra de ellos son los comedores populares que han proliferado por toda la ciudad de Caracas, iniciativas hechas para ayudar a otros. Alimentos para el alma es una de estas. Forma parte del programa de la Casa Brinda Caracas, un centro espiritual hinduista ubicado en el centro de la capital. Los días martes y jueves un grupo perteneciente a este centro se encamina hacia la plaza que queda justo detrás de la Biblioteca Nacional y a escasos metros del panteón. Hacen una sopa que acompañan con arepas y alimentan a unas 150 personas. Las jornadas son gratuitas e inician a las 11 de la mañana. Muchos de los que van a beneficiarse con la ayuda social de Casa Brinda lo hacen por necesidad. Son personas de la calle. Sinceramente vengo para acá porque estamos en una situación de calle. Este, todos los que estamos aquí tenemos necesidades. Este, aquí nos han trabajado muy bien. Las personas que nos ayudan. Este, somos personas realmente que estamos necesitadas. Este, yo por lo menos también tengo un niño. Y bueno, a veces que no ha tocado estas necesidades. ¿Qué edad tiene señora? Yo, 48. ¿Qué podría agradecerle a las personas de Casa Brinda? Este, bueno, el amor que nos han brindado, el apoyo que nos han brindado aquí, pues. Nos han ayudado mucho, pues. Toda esta gente, toda esta gente nos ha apoyado. Ellos nos vienen, nos tratan bien. Nosotros esperamos todo esto aquí. Nosotros queremos colaborar porque yo por lo menos no puedo trabajar, pues. Y de verdad que no he podido trabajar porque es por mi enfermedad. Y yo más bien le agradezco a todos ellos que nos hemos podido tomar esta sopa que nos estamos comiendo. Casa Brinda, ubicada en el Boulevard Panteón, es además de un templo religioso, un centro cultural y de yoga, que autogestiona sus gastos y lleva adelante iniciativas sociales como Alimentos para el Alma. Noticiero Digital consultó a quienes se encargaron en esta oportunidad de cocinar. Señalaron que todo se compra a diario y que se trata de una acción desinteresada. La comida se compra a diario y en el mismo día, los tramos, los duras, hay todo para picar, hecha un bilde, ají, carabacín, yuca, apio, lo que se consiga. Es que tú estás ofreciendo un servicio, entendiendo que tú tienes, que hay personas que de repente no tienen mucha ansiedad. Lo único es que hay que pedir un poco de potencia, de calma, de paciencia, porque la verdad es que es un trabajo también de organización. Entonces tienes que estar pendiente de muchas cosas y de repente a veces también se te pasa el contacto visual con la gente y eso es importante también. Algunos de los consultados dijeron que ya conocían el programa desde hace tiempo y que colaboraban con el grupo de Casa Brinda llevando la comida, las sillas y los demás implementos. Lo curioso es que todos los señores asistían con un envase vacío de margarina o de plástico y sin que nadie les dijera nada, hacían fila, esperando sus porciones. Los documentos para el alma es una iniciativa que atiende a por lo menos 300 personas por semana, unas 1.200 al mes, y que surge de una organización religiosa que está presta a asistir a quienes lo necesitan. El hecho es que quizás sin querer, con tan loable acción, evidencian la dura crisis que atraviesa nuestro país, donde la necesidad brota de cada esquina y lamentablemente tiene cara de adulto mayor. En Caracas, Jesús Herrera, Noticiero Digital.